Bueno, pues victoria balsámica de la de Alberto Toril 5-2 ante el colista entre el Sporting de Huelva, un Sporting de Huelva que hoy estrenaba entrenadora lo vamos a comentar aquí mis impresiones, como he visto el partido esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino Bueno, pues victoria balsámica como decía en la intro, frente a un Sporting de Huelva que venía como colista de la Liga F que estrenaba entrenadora con Jennifer Benitez desde aquí desearle mucha suerte a Jennifer desde este canal, en detrimento bueno, de Antonio Toledo, que como todos sabéis el otro día presentaba su dimisión Antonio Toledo seguirá siendo director esportivo del Sporting de Huelva, pero como entrenadora ahora tendremos tendrán a Jennifer Benitez un Sporting de Huelva que ha sabido defenderse como gato panza arriba hasta el primer gol hasta el gol de Atenea en el 36 el Real Madrid hasta el minuto 36 no ha sido tampoco capaz de generar ocasiones con muchísimo peligro ocasiones claras si es cierto que algún disparo de Atenea Olga con la derecha también ha probado Teresa desde lejos un Real Madrid que yo ya me empezaba a temer sinceramente esa ansiedad que el equipo bueno pues suele suele tener cuando no se pone el partido pronto de cara es lo he dicho muchas veces creo que tienen de aprender a contemporizar eso no empezar con circulaciones tontas o circulaciones sin sentido cuando el partido no va de cara sino hay que tener paciencia hay que saber generarle al rival pero también todo viene condicionado bueno el 11 vamos a empezar un poquito por el 11 voy a analizar un poquito el 11 que ponía Toriloy hoy sentaba Misa sacaba Chavas algo que llamaba mucho la atención me llamaba la atención banda derecha sacaba Ollán Hernández banda izquierda para Olga Carmona una Olga que está jugando todísimo está jugando toda esa temporada la pareja de centrales yo creo que también condicionada por esa baja de última hora de Rocío Gálvez han sido Cátel y Neivana centro del campo con Zornoza y Teresa Belleira que tampoco han tenido que sufrir mucho porque tampoco el Sporting de Huelva ha presionado mucho el centro del campo del Real Madrid banda izquierda Atenea donde para mí si rinde para mí si es esa jugadora que buscamos incisiva esa jugadora que te busca el uno contra uno incluso que es capaz de salir en dos contra uno es una jugadora que tiene gol desde esa banda ya lo he dicho muchas veces es una jugadora que para mí por ahí sí en esa banda en banda derecha pierde mucho por naturaleza por naturaleza de regate por naturaleza de movimientos pero en la banda izquierda sí banda derecha justamente jugaba Healy Raso que yo creo que la traías para eso yo creo que este verano se fichaba Healy Raso para que jugara por esa banda era la idea una Healy Raso que hoy en el primer tiempo no tanto pero en el segundo tiempo sí ha jugado bastante bien la jugadora australiana ha buscado pases en profundidad ha sabido bajar con su par yo creo que Healy Raso hoy ha estado muy voluntariosa y una delantera que sinceramente bueno después de la caída también de Brun pero me sorprendía mucho en lugar de sacar o optar por Maite Oroz que hubiera sido lo más normal en esa media punta y Moller en punta de ataque ha optado por poner a Moller y a Marisa en esa punta de ataque la jugadora del filial que debuta con el Real Madrid bueno debuta en Liga F ya tuvo algunos minutos el otro día frente al Haken debuta con el Real Madrid con 17 añitos una delantera de la que me hablan muy bien una delantera que cierto modo y respetando las distancias porque al fin y al cabo estamos hablando de muchas veces son promesas son son niñas pero en una comparación recuerda mucho a Jennifer Hermoso en estilo de juego una jugadora que tiene mucho gol que es una rematadora nata y aparte de eso que es muy lista dentro del área que sabe descargar de cara o sea estamos hablando de una jugadora que tiene mucho futuro en el Real Madrid si el Real Madrid es capaz de cuidarla seguramente tendremos ahí una delantera top dentro de unos años estoy seguro el Real Madrid ya os digo que como os he dicho en esta pequeña introducción antes de analizar el once un Real Madrid como digo si no se ponen las cosas por delante a pesar de tener el dominio en el marcador en el perdonar el dominio con el balón con la posesión un Real Madrid que si no empieza no marca rápido si no es capaz de ponerse por delante rápido creo que uno de los grandes errores que tiene es que empiezan las ansiedades en muchas de estas jugadoras conducciones digamos sin sentido pases que suele cerrar eso es algo que hay que corregir hay que saber trabajar esa mentalidad las jugadoras no todos los partidos te van a salir igual no todos los partidos te vas a poder poner por delante antes de los primeros 15 minutos y de hecho hasta el gol de Atenea hasta el primer gol del Real Madrid que llegaba en el 36 el Real Madrid tampoco es que digamos que había generado ocasiones claras claras de quedarse mano a mano con la portera en el minuto 15 cuento una de un disparo de Zornoza con la derecha en el minuto 23 una gran ocasión y un gran disparo de Atenea del Castillo en el minuto 25 Olga lo volvió a intentar una Olga Carmona que no voy a decir yo al nivel que está yo creo que está a ojos del mundo pero si lo digo yo parece que una Olga Carmona que yo creo que está a un nivel top 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 yo creo que estamos hablando de una de las mejores laterales izquierdo del Real Madrid verla de jugar debe de servir como ejemplo para muchas de sus compañeras por implicación por sacrificio una Olga que sinceramente yo creo que debe también darle descanso de vez en cuando o sea en partidos como hoy yo creo que podía haber descansado Olga Carmona pero bueno verla jugar siempre es un disfrute y como decía en el minuto 28 otro disparo de Teresa el Real Madrid no conseguía marcar y eso como decía yo al final lo que implica es que muchas veces las jugadoras se ponen nerviosas erramos pases fáciles hoy no ha sido tampoco mucho el caso yo creo que que había mucha sangre en los ojos por parte de las jugadoras y hasta el minuto 36 con el gol de Atenea el Real Madrid ya con 1-0 jugaba más tranquilo y ya después a partir de ahí cuando abrió el Madrid la lata fue un en el segundo tiempo sobre todo del 36 hasta el descanso fue monólogo del Real Madrid las jugadoras incluso se divertían en el minuto 38 llegaba el primer gol en Liga F de Olga Carmona que lleva me parece que en Liga F 5 asistencias porque después en el gol de Raso la asistencia la da ella también o sea por eso digo que está a un nivel espectacular o sea el nivel de Olga Carmona está espectacular y en el descanso el primer cambio de Alberto Toril cambiaba a Ollana Hernández por Kenti Robles daba salida a la mexicana daba descanso a la jugadora vasca y en el 56 bueno pues entraba en algo de dudas un error de la francesa Milene Chavas en la salida bueno pues dejaba a Isina Isina sola con la portería y ponía ese 3-1 que daba un poquito de picante al partido pero nada más lejos de la realidad un Real Madrid que seguía dominando en el segundo tiempo con una banda derecha con Healy Raso que cada vez iba siendo mejor en el 62 Moller después de un error de la salida de balón del Sporting Huelva ponía ese 4-1 el 5-1 lo metía otra vez Moller a los dos minutos ¿qué queréis que os diga? para mí es una jugadora más que aprovechable yo no sé lo que opinaréis vosotros a mí es una delantera que me gusta mucho Moller lo he dicho muchas veces de hecho incluso en el Real Madrid tampoco ha jugado donde ella suele destacar siempre con Alberto Toril ha tendido a ponerla en la banda izquierda para mí es segunda punta o delantero centro es una jugadora que tiene mucho fútbol que tiene mucha calidad que tiene mucha técnica y es una jugadora muy aprovechable ya lo he dicho lo mejor del partido para mí siguen siendo las entradas por ejemplo las canteranas hoy ha vuelto a jugar Olaya ha entrado Freya Siri que como digo siempre la pongo de ejemplo es una jugadora que para mí hay que darle más minutos hay que saber realmente Freya Siri cuál es el nivel que tiene sinceramente él es el que hace los entrenamientos pero a mí en partidos de físico sigo echando mucho de menos una jugadora como Freya Siri que te gana duelos individuales en el centro del campo que es capaz de cortar al otro equipo y una en una medio centro defensivo no busco que me saque el balón jugado sino quiero que me gane duelos que sea capaz de generar ese nivel defensivo esa ayuda a las defensas a esas centrales que tanto están sufriendo y se acaba a Maite Oroz y por Marisa una Marisa que como hemos dicho para mí es la joya por Zornoza y en el 78 debutaba con 16 añitos Pau Comendador otra de las joyas del Real Madrid del Real Madrid B o sea partido con muchas con muchas canteranas del equipo de Toril un Acomendador que ha estado muy bien pues ha salido ha jugado en banda izquierda cambiando a tenía a la derecha y un Acomendador que lo ha intentado que ha demostrado que tiene descaro si es cierto que le falta seguramente un salto físico pero que ha demostrado por lo menos descaro y bueno y en el 89 para redondear este 5-2 llegaba el golazo de Zinfu desde media distancia que batía a Milene Chavas desde muy lejos y metía un auténtico golazo así que hasta aquí chicos lo que he visto yo lo que os puedo contar mi opinión en resumen hay que mejorar y dejar más porterías a cero un partido en el que en el que el colista te ha metido dos goles yo creo que tampoco defensivamente tampoco podemos decir que estamos a un buen nivel porque nos ha generado tres ocasiones nos ha metido dos goles pero que sirve de tres puntos balsámicos donde hay que seguir creciendo el Real Madrid sigue ahí en la lucha por ese subcampeonato que es el objetivo real en Liga F viendo el nivel sobre todo contra el Barça la semana pasada donde yo espero que para la vuelta mejoremos bastante y hasta aquí hemos llegado como digo yo la semana que viene chicos en el canal si había llegado hasta aquí tendremos algunos invitados intentaré traer a invitados para que se nos haga el parón de selecciones más más cortito y sobre todo esperemos que todas las que van con la selección vuelvan sanas próxima cita del Real Madrid será también en el Alfredo Di Stéfano así que hasta aquí el vídeo de hoy chicos un abrazo y hasta la próxima